hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien sean bienvenidos aquí a un vídeo más de el canal desde chau y pues bueno en esta ocasión amigos les traigo para ustedes un juego llamado techno strike es un juego de shooter en tercera persona futurístico y bueno en esta ocasión como lo decía es futurístico me voy a teletransportar hacia otro planeta soy un pinche robot acá gigantón mamalón vamos a vamos a combatir algunos pinches cuantos enemigos el juego es muy activo es muy interactivo la verdad cuenta con como les cuenta con el modo campaña también cuenta con el modo de modo en línea es captura la bandera y el de derrota por equipos ya elegí mi súper pinche personaje así que vamos a transportarnos a otro planeta estamos en un pinche planeta extraño es una mezcla entre alaska siberia no sé vamos a pegarles en toda su mauser a unos güeyes que que pues quieren invadir nuestro barrio quieren invadir nuestro barrio y pues no no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir aquí está y vamos a capturar la pinche bandera vamos a muerete muerete primera muerte primera kill no no vamos a permitirlo güey permanece uy uy permanece permanece lejos no lo voy a permitir fuera de mi barrio cabrón fuera de mi barrio muerense 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 fuera de mi barrio güey vámonos llevo la pinche bandera en estos momentos llevo la bandera cúrame cúrame güeyes cúrame cúrame llevo la bandera y como llevo la bandera pues me hago lento oh me van a matar vámonos 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 me acaban de matar se trata de llevar la bandera a hacia el otro pinche patio hacia la otra hacia la otra cuadra hacia la otra calle donde están los los enemigos los del otro barrio eh aquí está un güey ay güey uy güey tranquilo espérate ay cabrón bueno si ah no pinche ola pinche ola mamalona que me hizo el vato no 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 como les decía amigos tecno strike es un juego adictivo muy bueno muy bonito los voy a mantener entretenidos a ustedes que son amantes de los shooters en tercera en primera persona capturaron la bandera capturaron la bandera no lo vamos a permitir ay güey ay güey ay güey ay güey tenemos vámonos 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 júranse júranse aquí vamos con mi aquí vengo con mi flota amigos aquí vengo con mi flota vengo aquí a defender ya pusimos la bandera y hasta el momento nada nos va a tener cinco muertes al hilo papu cinco muertes al hilo soy imparable ya lo dijiste amiguita soy imparable vámonos hacia el otro punto de control hacia la otra bandera y se recupera se regenera uy 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 muerte muerte soy un monstruo no manches llevaba una pinche racha de seis llevaba una racha de seis o siete no sabría decirles ya la misma la misma vocecita sexy me lo dijo eres un monstruo de las muertes no vamos a permitir que estos güeyes invadan nuestro barrio vamos a hacerlos caca ay güey están matando a mi compañero debo de tirar la esquina a ver güey que traes que traes muerte uy 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 güey ya llevaron una bandera hacia el otro lado y de igual manera no voy a permitir esto no voy a permitir esto este güey trae la bandera aquí ay güey me estoy curando me estoy auto regenerando no hombre como les decía amigos la verdad está muy bonito este juego muéranse muéranse a la mierda todos vámonos vámonos llévense la pinche bandera soy el que más muerte se ha hecho que les pasa vámonos vámonos güeyes vámonos esos güeyes ya llevaron la ya llevaron la bandera hacia allá vamos a llevarlo nosotros aquí hay un güey que se está pasando de listo y no lo vamos a permitir uy 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 papu uy 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 papu quien lleva la bandera hay un güey hay un güey un güey aléjate de lego de lego de lego a ver muéranse 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 5 muertes al hilo papu no 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 espérate curte 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 este güey llévala llévala no lo voy a permitir aquí voy a voy a agarrar y vámonos vámonos cúrame 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 llevo la bandera llevo la bandera llevo la bandera un pinche PM llevo la bandera vamos a llevarla por el otro lado vénganse cúrame 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 gilipollas llevo la bandera esto es heroico muchachos soy un pinche héroe soy un pinche héroe llevo la bandera vámonos vámonos la voy a llevar y la voy a poner al huevo la puse la pinche bandera como no soy un pinche asesino de muertes ya soy un pinche asesino de muertes jejeje nueva palabra del chowyard muéranse muéranse agarren la bandera no puede ser si la traía yo agarren la bandera estos güeyes no no se pueden pasar de lanza no podemos permitirlo muchachos no podemos permitirlo ay güey ay güey no me debo acercar mucho porque si me acerco de lejitos me veo más bonito muerte muerte uy uy muerte muerte uy güey no puede ser posible defender hay que matar hay que matar hay que eliminarlos están acá muéranse muéranse ay güey no ya nos capturaron la bandera hemos perdido pero amigos hice un chingo de muertes hemos perdido perdimos con honor pues hasta aquí les dejo este video amigos espero que haya sido de su total y completo agrado si les gustó denle like compartanlo suscríbanse a mi canal para más contenido shidori suscríbanse suscríbanse por mi parte ha sido todo muchas gracias hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.